La Policía Nacional, el día de hoy, el Departamento de Policía César quiere presentar a la comunidad en el desarrollo de la estrategia denominada Plan de Choque, la cual fue ordenada por el Gobierno Nacional y liderada por la Policía Nacional, que busca atacar e impactar los delitos que afectan a la ciudadanía, tales como el hurto en todas sus modalidades, el microtráfico, la microextorsión y el contrabando. El día de hoy presentamos la incautación de más de 80 galones de combustible de contrabando, el cual era distribuido al menudeo en diferentes puntos, vías principales de la ciudad de Valleupar. Asimismo, logramos la incautación de este vehículo, el cual es uno de varios que tenemos identificados que utiliza de manera artesanal un tanque de hechizo simulando hacer un bafle y que viene proveniente del municipio de La Paz, pasa los controles que tenemos establecidos y logra llegar a los puntos de distribución clandestinos en la ciudad de Valleupar. Esta es una modalidad que ya hemos detectado y que vamos a atacar muy fuerte, donde ya tenemos varios vehículos de estos identificados. Aquí acondicionan un tanque artesanal, simula en este caso hacer un bafle y por este lado hay una llave también artesanal, la cual cuando llega a los puntos de distribución llena las pipinas que vemos regadas por las principales vías. Quiero con esto decirle que la Policía Nacional, el Departamento de Policía Cesar, con todas sus especialidades, con todas las capacidades institucionales, el ESMAD, la Policía de Carreteras, la Policía Fiscal y Habanera, la SIJIN y los grupos de inteligencia, vamos a atacar fuertemente esto. Aquí quiero enviar un mensaje a la ciudadanía para que tome conciencia ciudadana y no permitamos que nuestra economía, que nuestra nación se vea acabada por culpa del flagrante del contrabando, que sin duda trae con esto otros delitos con estos. Quiero decirle que esto le hace daño a nuestra comunidad, le hace daño a nuestra ciudad y genera una mala imagen para el resto del país. Con esto debo decir que sin duda también ha mejorado la economía local porque las bombas nuestras de nuestro combustible nacional ya han empezado a producir, a vender más gasolina de buena calidad que no dañar sus vehículos en las bombas que son legalmente constituidas.